Y bueno muchachos el día de hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y en esta oportunidad gran información la que te vas a llevar compañero pues muchachos desde ya les comunico que este vídeo puede tardar más de lo debido pero de igual forma la información que se ha recaudado está épico Muy aparte de todo esto voy a mostrar diversos eventos en otras regiones y también posibles novedades que pueden llegar a nuestra región y por otro lado muchos jugadores me preguntan lo siguiente Mister ¿Por qué en nuestra región omiten estas recompensas que a lo mejor a nosotros nos gustaría tener? Pues muchachos en nuestra región omiten gran cantidad de eventos lo cual las recompensas también están super cool pero lamentablemente en nuestra región se omiten estas recompensas Ya que en esas regiones no se quejan por la exclusividad que pueden salir por eventos próximos Pues muchachos lamentablemente existen jugadores que por el hecho de comprarlo por el hecho de tenerlo antes que los demás pues cuando es implementado En un evento posterior en un evento posterior en varios días varios meses después se quejan en la página oficial y esto Garena lo toma como si estuvieran pues destruyendo el juego entre comillas Cabe resaltar que en mi caso el hecho de tener esto antes que otros o en algunos casos recibirlo mediante una recompensa por un evento pues no me afecta Pero a lo mejor no muchos tenemos este pensamiento lo cual muchachos ya es decisión de cada jugador y ya sabes el verdadero motivo por el cual Garena no implementa eventos épicos Pero también Garena había implementado un evento épico por solamente ingresar al juego durante todo un mes pues tenías la opción de obtener a Moco, a Laura o a Yato De igual forma la gente, los jugadores comenzaron a quejarse del hecho de porque yo lo compré que me costó una gran cantidad en diamantes para que lo regales y el motivo fue rápido La respuesta de Garena fue inmediata quitando estos personajes implementando nuevamente un reemplazo pues habían indicado Antonio y entre otros Pero pues muchachos ese es el motivo por el cual no tenemos recompensas como en otras regiones Y en todo caso antes de continuar con los eventos y más Garena Free Fire oficial de la región de Brasil ha indicado lo siguiente Tendremos una nueva granada camuflada y también cambios en la ballesta Cabe resaltar que ya estaremos hablando más adelante sobre detalles de estas novedades Y también esta publicación lo realizan con la finalidad de que muchos jugadores de la región de Brasil o entre otras puedan registrarse a este servidor avanzado en dicha región Y también ha publicado hace unos instantes lo siguiente Nuevo personaje en la zona Shani llegará a la próxima actualización y también estará disponible para probar en el servidor avanzado Pues muchachos tendremos este nuevo personaje femenino lo cual la habilidad es desconocida Pero aparentemente por el vestuario pues podemos detallar algunas que otras opciones De igual forma ya se estaría indicando más adelante A continuación te voy a mostrar diversos eventos en otras regiones y también actualmente me encuentro en la región de Brasil Tienes que ver lo siguiente Como puedes estar bien en tus pantallas solamente por ingresar al juego en la región de Brasil Van a poder reclamar ellos esta máscara que en nuestra región pues salió en un evento de recarga Lo cual es algo similar porque a la vez estás obteniendo esta recompensa de forma gratuita Ya que no gastas ningún diamante por esto y actualmente puedes comprar otras cosas en la tienda Y también están reclamando por diversos días de ingreso pues estos ticket voucher y entre otros medallas Y hasta un pergamino por ingresar los 7 días indicados Sorprendente ¿no muchachos? Y también por realizar estos eventos en diversas modalidades ellos están reclamando estos ticket y voucher completamente gratis Cabe resaltar que son 7 de cada uno Y también en algunos casos los eventos pueden cambiar Pues en nuestra región este paquete está mediante un evento y también pues el ingreso correspondiente para obtener los pantalones Pues muchachos también ellos pueden obtener otro pergamino solamente intercambiando estos token Como puedes estar viendo en estos momentos y también una piedra evolutiva como ya se había manifestado anteriormente en nuestra región Para poder intercambiarlo y obtener también un pergamino del joker Pero en esta ocasión han implementado este pergamino del yin yang en esta región De igual forma estamos a la espera de alguna novedad Si estarían implementando también un evento similar para obtener un pergamino de esta incubadora Lo cual estaría bien cool Y en todo caso estamos observando en estos momentos un evento similar que llegó a nuestra región Estas asistencias muchachos Pues recuerdan ese evento en nuestra región pues teníamos que recolectar diversos puntos cada día para poder intercambiarlos por recompensas En esa región solamente es ingresar y obtener la recompensa del día indicado Y también en la parte de abajo tienes otras opciones de acuerdo a los días Pues en esta ocasión han implementado otros trajes Y estas recompensas son las siguientes Tienes aquí skin temporal, ticket de la incubadora, pues una mochila, tablitas, un arma y también pues skin de la grosa Pues estas recompensas se manifiestan para esta región Y en esta región muchachos pues el día que faltes obviamente te van a cobrar 50 diamantes Y cabe resaltar que en nuestra región se utilizaba oro Y también tenemos otras novedades En esta región pues están implementando este nuevo token La caja regalo roja Lo cual el color no es lo que indica Pero las recompensas por ingresar y completar estas misiones están super cool Muy aparte de esto, estos tokens que a continuación voy a reclamar Tienen recompensas al momento de intercambiarlas Obviamente que estamos en esta región Y las recompensas serían totalmente épicas Pues muchachos, vean las cantidades Tienes ahí una mascotita Entre otros trajes que ya hemos obtenido también nosotros A lo mejor pueden implementarla Pero de igual forma estamos a la espera Pues estamos visualizando también diversos personajes Pues es agradable ver esto, ¿no muchachos? Pero lamentablemente en nuestra región Esto todavía no está pasando Pero muchachos pues tenemos ya una opción Como ya dije al inicio Y también ellos tienen la opción de comprar este token Para poder obtener las recompensas Más fácil y más rápido Pero de igual forma yo no le veo la gracia De comprar estos tokens Para poder obtener gratis las recompensas Pues no tiene sentido comprar algo Y después canjearlo No, no, no Si es un evento Realízalo como tal ¿Recuerdan esta cajita Que ya se había manifestado en otra región? Pues muchachos Los moderadores de la región de Indonesia Han publicado eventos próximos Que estarían llegando Pero de igual forma En nuestra región Todavía no se ha manifestado nada al respecto Obviamente que esto Si estaría llegando Puede cambiar Pero de igual forma Estamos a la espera De cualquier evento Porque los eventos son épicos Son bienvenidos Mientras todo sea gratis Yo me siento bien Y en todo caso Estamos observando Una referencia De cómo estarían llegando Estos eventos Y también muchachos Pues obtenerlas En diversas misiones Cabra asaltar Que en esta región Pues están implementadas De este modo Y también Por jugar diversas partidas Estarían reclamando Tickets de oro Y este nuevo token De trofeo Pero de igual forma No se descarta Que este evento Posiblemente Este llegando A nivel global Pues muchachos Cabe resaltar Que las recompensas Pueden cambiar Obviamente De igual forma Este evento Solamente es un test Todavía no ha llegado Tampoco a la región De Indonesia Y cuando llegue Los jugadores Van a recibirlo De la mejor manera Sin ningún tipo De reclamo De por medio Pues sería épico Que también En nuestra región Implementen Clases de eventos De esta magnitud Pues te imaginas Si llegan Un evento similar Pues obviamente Que también Estarían llegando Más eventos épicos Con grandes recompensas Y también Por ingresar Al juego Tienen este otro token Lo cual muchachos Pues estarían Reclamando E intercambiando Grandes recompensas Como puedes Estar viendo En tus pantallas Efectivamente Estamos visualizando Esta AK Flameante Permanente Y también Estamos observando El aniquilador Permanente Esta mochilita Y diversas Cajitas de skin Pero muchachos Esto como ya dije Se manifiesta Para otra región En todo caso Estamos a la expectativa De cualquier evento Similar A todo esto Dicho esto Espero que te haya gustado Este video informativo Recuerda dejarme un like O un comentario positivo Y comparte Con todas tus amistades Para que se enteren Lo más reciente De Free Fire Nos estaremos viendo En un próximo video Recuerda Activa la campanita Papu Porque se vienen Grandes novedades Chao Chao Chau.